La Ruta de las Flores es una encantadora travesía en el occidente de El Salvador. La recorrí con amigos salvadoreños, quienes mostró la riqueza cultural, natural y gastronómica de estos pueblos vivos, en una época muy especial, la Semana Santa. Estamos ya en la Ruta de las Flores. Es uno de los destinos más detectivos de El Salvador. Estoy aquí con dos salvadoreños que van a ser nuestros días. Hay varios pueblos de origen náhuatl que están en la ruta. Se llama Ruta de las Flores porque en determinada temporada del año, pues florece la carretera y es una ruta en ascenso. La vegetación abundante. Es muy colorido, hay pacientes paisajes y yo creo que es parte de la cultura de El Salvador. Entonces es como uno de los lugares más representativos del país. Lo que se distingue de Concepción de Ataco es que han tratado de mantener como la tradición del pueblo, tratar de mantener las calles empedradas, la arquitectura colonial. Entonces cuando vean Ataco van a ver los diferentes paisajes murales. Ya vamos a llegar a varios murales para que los puedan ver y puedan ver por qué Concepción de Ataco es un lugar colorido. Es un pueblo vivo, está dentro de la Ruta de las Flores. Entonces sí, es uno de los pueblos más vivos, más coloridos que tiene El Salvador. Estamos con uno de los murales más famosos de Concepción de Ataco, ¿verdad? Ajá. Apreciamos unos detalles en el mural que son esas alfombras. ¿Qué significan las alfombras? Son las alfombras que hacen para Semana Santa, que se hacen en los recorridos de las procesiones para que las personas que van cargando la imagen las pateen como. Es como un símbolo de realeza, de tributo a alguien grande. La mejor época para visitar este pueblo vivo es en Semana Santa. En Semana Santa, pero casi que todo el año. Como es un lugar que tiene bastantes mosaicos, la gente le gusta tomarse fotos, ¿verdad? Porque por eso el pie es muy colorido. Fue sorprendente ver cómo todos estos pueblos vivos estaban volcados para preparar la ofrenda por donde pasarían los peligreses católicos en procesión. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo se llama esto? Parrillo. Es una parrillada. ¿Estás lista para comer? Sí, estoy lista. ¡Ah! ¡Te agresos! Se hacen diferentes alfombras que son motivos, son como ofrendas que las personas hacen por la muerte que tuvo Jesucristo. Es una manera de rendirle como homenaje a la muerte de Él y darle algo especial como ofrendas. Entonces las personas pues hacen diferentes motivos, ya sean imágenes, también las hacen de diferentes materiales. Hay unas que las puedes ver de sal, otras que las puedes ver de flores. Otras como la que vimos que era con café teñido. Entonces son diferentes motivos y todas las personas pues tratan de darle su devoción a la muerte de Jesús. ¿En qué pueblo estamos ahora? En Huayuba. En Huayuba. Huayuba, no Huayuba. 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 Es uno de los pueblos de la Rota de las Flores. ¿Cuáles son los pueblos? Los pueblos son Sacuatitán, Navuizalco, Huayuba, Concepción de Ataco. ¿Cuál te gusta más? No, Concepción de Ataco. Concepción de Ataco. Pero yo soy de acá, de Huayuba, pero en Huayuba siento Concepción de Ataco. ¿Qué es eso? A la Virgen. La Virgen de Guadalupe. ¿La quieren también aquí, a la Virgen? Sí, también la queremos, obviamente. Esta mujer es una experta en este pueblo vivo. El pueblo vivo es el equivalente al pueblo mágico y estamos en el pueblo mágico de... Huayuba. Esta iglesia es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? La iglesia es una arquitectura bastante ecléctica. Fue construida gracias a uno de los personajes más influentes de la ciudad de Huayuba, la señora Merceditas Cáceres. Ella hizo un donativo muy grande en ese tiempo, entonces se puede imaginar el poder adquisitivo que se tenía en esa época, posiblemente por el tema del café, porque esta es una zona bastante... ¿Cafetera? Cafetera. Eso le permitió a ella traer diferentes materiales, mosaicos traídos de Alemania para poder hacer la iglesia. El mármol también traído de Italia, las campanas son traídas de Italia, entonces es una iglesia que está compuesta por diferentes corrientes arquitectónicas de esos países y que se han venido a transformar en un solo edificio, que es la iglesia de Santa Lucía, o mejor conocida como la iglesia del Cristonero. Pusieron esta cortina, ¿por qué? Porque ahorita está de luto, Jesús ha muerto, entonces se está preparando el santo entierro. Entonces no se puede mostrar la imagen porque Jesús ha muerto. ¿Cuándo la van a sacar la imagen? Cuando ya sea el domingo de resurrección. Entonces ya el domingo de esa resurrección se va a quitar la cortina y ya pues Jesús ha resucitado. Salvador tiene uno de los elementos que une a toda América Latina, que es la religión católica, que es parte de nuestra identidad. en la casa de San Luis, ella aquí. Estamos entre los primeros cuatro países de los mejores cafés del mundo. ¿Por qué es tan famoso el café en Salvador? Primero por la altura. Tenemos una altura tropical, o sea, una altura de 1400. Cuando el café es demasiado alto, el café sale demasiado amargo. Entonces nosotros por la altitud que tenemos, tenemos un café balanceado entre amargor, acidez y dulzor. Entonces nuestros cafés son frutales. Ese café usted lo va a sentir con notas a naranja, a lima. Estamos en el pueblo de Nabuzalco y una de las maravillas de este lugar es que hay un mercado nocturno. Como antes la gente trabajaba mucho durante el día, se dedicaba al campo. Entonces en las noches abrían los mercados para que pudieran comprar la comida y lo que tenían que comprar para su día a día. ¿Qué tal la mazorca? Muy buena. Con sal y limón. Asada. Una de las cosas que nos une a México y Salvador es el maíz. Tomate, cebolla, pescado, tamarito, aguacate. Gracias. Los tres países con más religiosidad donde se procesiona durante muchas horas Guatemala, España y El Salvador. Para nosotros es como un fervor, una tradición, verdad, que por años se ha venido realizando. La hermandad de Santo Tierra de Cristo es una hermandad muy antigua. Son Sonate ha sido declarado como patrimonio cultural y religioso de El Salvador. En estos momentos que andamos durante como 15 horas de procesión salimos a las 5 de la tarde de este día y estamos entrando el día de mañana aproximadamente 8 o 9 de la mañana. A nosotros nos ayuda a recordar aquellos pasajes de la Biblia y ver todos los sufrimientos que él tuvo durante su pasión, su muerte y que él vuelve a la vida para quedarse con nosotros. Son distintas marchas fúnebres que se contemplan, verdad, de diferentes artistas, más que todo guatemaltecos, algunos españoles. Este día conmemoramos la muerte de Jesús, por eso andamos de blanco y negro, donde utilizamos nuestros guantes para poder cargar a Jesús, nuestro capirote, nuestra manta y la túnica. Este es nuestra horquilla que nos ayuda en el momento que vamos cargando, porque para descansar nosotros ponemos la urna donde posesiona Jesús sobre nuestra horquilla. Bueno, vamos a probar por primera vez las pupusas. Las pupusas es el platillo tradicional de El Salvador, no pueden venir aquí sin probarlas. ¿De qué están hechas las pupusas? De maíz, de diferentes ingredientes, queso, frijoles, chicharrón, pollo, ayol, podemos ver que parece una gordita, pero con una masa más gruesa y mucho más que eso. ¿Cómo se come? Abrirla, en el interior y ya le pone salsa o pulmigo. Yo me las como todas porque si me gustan algo, quitan un pedazo y se las come. ¿No se come? No. Y esta es de ajo. Vamos a ver qué tal, qué combinación, porque no conozco gordita de ajo. Mmm. O sea, rico, fácil podría comer seis. Y eso es otra curiosidad, es agua de horchata, pero no es agua de horchata de arroz, es agua de horchata de... Maní. De maní. Cacahuate.